Dos hermanos en busca de sus antepasados. Con esta premisa, el estadounidense Ben Russell construye Deja que cada cual vaya por donde quiera. La cinta ganadora del Festival de Cine Documental de Navarra, Punto de Vista. Russell se adentra en el Surinam postcolonial en una apuesta valiente y apasionada, según el jurado del festival, que también ha valorado su innovadora coreografía cinematográfica y su inteligente acercamiento a la práctica documental. Construido en trece únicos planos, sigue a dos hermanos en su marcha desde la capital de Surinam para Maribo hasta los poblados de los Marums, descendientes de esclavos africanos que se rebelaron contra los holandeses hace 300 años. De la ciudad a los pueblos, un viaje en dirección opuesta a la que los habitantes de los poblados toman ahora y en el que colisionan la historia, lo supernatural y la modernidad.